Bueno, en este video vamos a estudiar cómo hacer un histograma, pero sobre todo cómo analizarlo correctamente. También vamos a hacer una serie de tiempo y vamos a, lo mismo, vamos a analizarla y ver su interpretación. Vamos aquí a mi página math.prag.edu diagonal días punto html y está en mi página. Buscamos el área de estadística aplicada a uno y entonces hoy vamos a trabajar con el conjunto de datos que está aquí, delitos tipo 1 en Puerto Rico en el 2020. Estos son los delitos tipo 1 actualizados. Le damos un clic. Lo grabamos. Ya yo lo tengo grabado. Lo voy a decir para que lo borre, para que ustedes lo vean. Y está para Minitab 19. Si tiene otro Minitab, no le va a abrir. Y ahí entonces tenemos. Vamos a. Y ahí tenemos los datos en la pantalla. Los datos, lo que tenemos aquí son los pueblos de Puerto Rico, en orden alfabético, los delitos tipo 1, asesinatos, violación, trata humana, robo, agresión agravada y así por el estilo. Estos datos son oficiales de la policía y los distribuye el Instituto de Estadística de Puerto Rico. Otros datos que son importantes, que vamos a usar ahorita, son los, la población que tenemos por año, en el año, desde el año 2019 hasta el 1950. Por aquí, 1950 y nosotros estaremos usando, estaremos usando la columna que llamamos Puerto Rico porque representa la población general de Puerto Rico en ese año. Hay varias hojas de cálculo, las de G, para que ustedes puedan utilizarlas para estudiar. Entonces, esos serían los datos primeros que tenemos. Entonces, si uno hace un histograma, uno haría Graph Histogram Simple y escogería la variable tipo 1, que es la variable de la de delitos tipo 1. Y damos, oprimimos OK. Le damos doble clic, que es todo, y vemos la gráfica. Un problema en la interpretación es, claramente, vemos con 3.000 y pico de delitos tipo 1, está un outlier bien lejos y por aquí, cerca de los, vamos a ir poniendo el mouse encima, 1.350 y otro outlier. Esos son los delitos que contamos en cada pueblo. Por lo tanto, sabemos que los 3.000 delitos son en San Juan. San Juan tiene 3.087. Pero hay un problema con la interpretación. Y la interpretación es que no está, no está ponderada por los habitantes que hay en cada pueblo. Obviamente, en Las Marías va a haber mucho menos delitos que en San Juan. Así que, nos dimos a la tarea de buscar la población más o menos que tenemos en Puerto Rico actualmente, por pueblo. Y aquí está en esta hoja de cálculo. Entonces, nuestro próximo paso es lo que le llamamos, por cada 100.000 habitantes, queremos saber cuántos delitos esperamos en ese pueblo. Porque tenemos que tener en consideración que ahora están ponderados, o sea, tenemos 52 delitos tipo 1 en Aguadilla, pero tiene una población de 17.363. Pero equivale a 200, casi 300 delitos por cada 100.000 habitantes. Y entonces, la fórmula que usted lo que hace, si tiene la población, iría a Cal, Calculator. Y entonces, usted pondría por delitos tipo 1, verdad, son 100.000. Y yo quiero saber cuántos delitos representa 52. O sea, que tenemos que poner delitos tipo 1, ponemos paréntesis, ponemos delitos tipo 1, y lo dividimos entre la población y multiplicamos por 100.000. Y eso hace la ponderación, verdad, de que tenemos todo en la misma escala. No va a ocurrir nada porque ya hemos hecho eso, pero era para ilustrarlo. Por lo tanto, ahora una vez que tenemos la misma escala, volvemos, procedemos a hacer el histograma. Hacemos simple, pero ahora la variable será por 100.000 habitantes. Damos doble clic. El histograma, como ven, es sesgado a la derecha, con dos outliers, que los tenemos en los 1.500 y tenemos otro outlier en 1.000. Si lo ordenamos por, como habíamos hecho, si lo ordenamos para ver qué pueblos son, vamos a hacer data, sort. Damos en crisis aquí. Observamos que los pueblos son Vieques y Culebra, los que son outliers. Después nos sigue San Juan y Bayamón. Quiere decir que es sesgado a la derecha. Este es Culebra. Este es Vieques. Y aquí tenemos la clase que está San Juan y Bayamón. Más o menos con el pico, con la moda, en cerca de los 250 a 350 delitos por cada 100.000 habitantes. O sea, esos son más o menos los delitos que tenemos. Ahora vemos aquí que hay unos delitos entre 950 y 10.000. Otra cosa que podemos hacer para la interpretación es que yo voy a ordenar toda esta tabla, la voy a ordenar ahora por delitos. Y hacemos así, hacemos data, data, sort. Y ahora vamos a ordenar por 100.000 habitantes. Y le puedo decirle un nuevo worksheet y anota el nombre, ¿verdad? Puedo ponerla aquí, ordenar. Orden. Por delitos. Y quiere decir que los municipios con menos delitos son Sabana Grande, Olmiguero, Gurabo, San Lorenzo, Florida, Moca, Cabo Rojo. Y así sucesivamente, vamos a ver los delitos con más criminalidad. Los municipios, perdón, los pueblos con mayor criminalidad son Carolina, Vegabaja, Bayamón, San Juan. Y observen esto, Vieques y Culebra. A pesar de que tienen 83 y 25 delitos tipo 1, cuando ponderamos por la población, vemos que son de los pueblos con más delitos. Así que con esta parte explicamos bien cómo hacer un histograma, cómo interpretarlo. Y es bien importante la ponderación de los datos, es decir, ponerlos todos en la misma escala. En este caso, para 100.000 habitantes. Ahora voy a proseguir a hacer una, vamos a hacer aquí en esta hoja que dice Estimados de Poblaciones, vamos a hacer una serie de tiempos. Y aquí tenemos la población de Puerto Rico, ¿verdad? Desde el 2019 hacia atrás hasta el 1950. Y en la última columna, en la última columna que tenemos aquí, dice Puerto Rico y nos da a la población. Vamos a movernos hacia acá. Estamos llegando ya. Y ahí tenemos la población. Y lo que queremos ver es el crecimiento, decrecimiento poblacional de Puerto Rico. Entonces, hacemos una gráfica de tiempo. Hacemos Graph. Time Series. Vamos a buscarla por aquí, que no la veo aquí. Y Symbol. Lo único que queremos es una serie de tiempo. Y la variable seleccionada es Puerto Rico, que son los habitantes. Entonces, en el Timescale, usted le pone un Stamp y le pone el año. Porque en el año, ya usted tiene eso mismo. Tiene la población para cada año. Y damos OK. Damos OK. Y aquí está la serie de tiempo. Pero tenemos un problema, porque comienza desde el 2019 hasta el 1950. Así que la queremos realmente creciente. Y yo no encontré, debe tenerlo, pero no encontré una manera de hacer eso ahí inmediato. Pero es bien fácil, porque lo que hacemos ahora es lo siguiente. Vamos a ordenarla, decreciente. Eso es todo. Hacemos Sort. Vamos a ordenarla aquí, por el año. OK. Y entonces, podemos ponerle aquí, población. Y ahora, vamos a ponerle aquí, población, ordenada. Y esas palabras son para ustedes, para cuando ustedes hagan su trabajo, pues pueda leerlo. No tiene ninguna, nada maravilloso, esos nombres. Solamente es para que usted lo vea. Así que damos OK, oprimos OK. Tenemos nuestra nueva hoja de cálculo. Y ahora, volvemos, hacemos Graph. Hacemos una serie de tiempo. Simple. Y ya tenemos todo lo mismo, porque ya lo habíamos seleccionado. Podemos poner aquí, para que usted vea el Stamp. Y damos OK. Y ahora, nos va a presentar el crecimiento poblacional. Puerto Rico estuvo creciendo poblacionalmente hasta cerca del 2003. Y desde el 2003, están de crecimiento. Y me hace interesante que más o menos se asemeja, vamos a ver a qué año dice aquí, a 1982. O sea, Puerto Rico creció hasta el 2003. Y ahora, la población que tenemos es cerca de, da un poquito para aquí si quieren, como 1985, 83, por ahí. Esa es la, este, esa es la, el análisis que tenemos. Sobre el crecimiento poblacional de Puerto Rico. Hasta ahí este video sobre histogramas y series de tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!